Y la verdad que con el tiempo en el que estamos viviendo, como en todo subro, demasiado complicado, más en un trabajo que muchas veces nuestras compañeras no son reconocidas como tal, como trabajadoras. Que eso no deja de ser un gran problema. Pero, como te digo, lo luchamos todos los días para que se blanqueen nuestras compañeras, porque hay un gran porcentaje de trabajadoras en negro. Hay trabajadoras en negro, ajá. Sí, y que no son dignificadas de como corresponde. Porque un sueldo de una trabajadora en negro no es lo mismo que un sueldo de una trabajadora que está trabajando en blanco. ¿Cómo son las comparaciones, digamos? Una trabajadora en negro, cuánto están percibiendo, y una trabajadora que está blanqueada todo en los papeles, ¿cómo es? Bajo ley tendrían que pagarle como si fuera ahora changa, que sería, por decirte, en un trabajo básico de limpieza solamente, solamente. Sí, sí, sí. Eso no quiere decir que planche, que cocine. Claro, que sea todo. Solamente limpieza. Solamente limpieza, estamos hablando de 77 con 50. Ajá. La hora. Sí. Cosa que no se está cumpliendo como corresponde. Ajá. Nuestra invitación es a todas las compañeras que se lleguen por Avenida Hoyola, entre 8 de Diciembre y Ramírez de Velasco, al lado de la Gombería. Está el sindicato, estamos en la casa de Doña Mayela Gordillo, una persona públicamente muy conocida. Sí, sí. En lo cual nosotros podemos brindarle un asesoramiento de lo que deberían ellas lamentariamente cobrar. Acá en la provincia es un poco más delicado, ¿por qué? Porque, como te digo, no está dignificado el trabajo doméstico. Cuesta de que nuestras mismas compañeras entiendan que es un trabajo, ¿se entiende? Sí. De que no es que voy a limpiar, no, es un trabajo. Son empleadas como cualquier empleado de la administración pública, incluso en cualquiera de los rubros que se llame. ¿Por qué? Porque somos trabajadoras.